Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Estamos en Medellín, 17 de agosto de 2016. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿Inseguridad? Ansiedad. Ansiedad, ¿no? Y miedo. Miedo. ¿A qué tiene miedo? Entonces, tengo miedo a viajar. Me da mucho miedo enfrentar algo que... Cosas... Por decir algo, yo estoy teniendo un problema con mi ex esposo. Y a mí el solo hecho de saber que tengo que ir allá, a mí me enfermo. Yo me enfermo. ¿Y ya está resuelto todavía? No. Tengo un problema. Con miedo enfrentarme a la realidad. Con mi ex esposo... ¿Cómo llama? Héctor Fabio Posada. El primer nombre es Héctor Fabio. Saber que tengo que ir allá. ¿A qué? Enfrentarlo, a hablar con él. Me da mucho miedo enfrentar las cosas. Esa es la verdad. Todo lo puedo poner. Cinco. Me da mucho miedo a dormirme. Miedo a dormirme. Yo pensé que yo tenía insomnio, pero yo ya veo que yo tengo el miedo a dormir. Miedo. Ahora miramos qué pasó. ¿Con quién vives ahora? Con mis niños en Estados Unidos. ¿Con mis niños? Sí. ¿Mis hijos cómo llaman? Juan y Silvana. Juan y... Silvana. ¿Cuántos años tiene Juan? Tiene nueve en este momento. Silvana. 17, 11, 18. ¿Qué pasó con el papá de ellos? Papá de ellos es Héctor. Héctor es el papá de Juan. Silvana es de corazón. Hijo de Juan. ¿Y Silvana es adoptada? Sí. Es de corazón. Sí, es de corazón. Tú tienes razón. Tengo dos y dos. Dos de corazón y dos de vientre. Tengo cuatro hijos. Ah, qué interesante. En total tengo cuatro hijos. Sí, señor. Muy guapa, muy valiente. Entonces, ¿quién me ha dado todo para... Dos son del corazón. Dos son del corazón. Muy valiente. Siete. ¿Me ha dado el carácter también? Sí. A ver, ¿qué necesito? ¿Papel de notaría? Nada, no lo llevo ya. Yo ya me he hecho una con usted y otra con Daniel. Y a mí me ha ayudado mucho. Quiero... Como por la ansiedad. No como porque yo quiera, sino por la ansiedad. Como por ansiedad. A ver, tengo le discos. Estaba muy enferma, doctor. Estaba muy enferma. Pues recién hace quince días estoy operada de la peneza. ¿Me operaron de la peneza? No, la peneza no, de la vesícula. Yo ya... ¿Te operaron? Sí, hace quince días. ¿Cinco meses? Quince días. Ah, no, es que estás todavía recién. Sí. ¿Te operaron aquí? Sí, señor. Ah, sí. Pues sí, yo le menciono operaciones. ¿Me operaron? ¿Acá de la vesícula? De la vesícula. Hace un año me sacaron una matriz. Acá, de la vesícula. ¿Aquí hay muy buenos médicos? Sí, yo vengo siempre para... ¿Y hace un año me sacaron una matriz? Una matriz. Eso fue muy duro porque me descontroló mucho hormonalmente, lloré mucho. Está muy sensible. ¿Qué está pasando esta muchacha? La primera vez me ayudó mucho. Daniel me ha ayudado mucho, pero yo venía con muchos problemas desde niña. Porque yo tengo insomnio, que decimos es insomnio, pero yo ya descubrí que es miedo a dormir desde que tenía por ahí, desde que tengo uso de razón. No dormía. Y me han hecho de todo y tengo que tomar pastillas para dormir y aún así, hasta que yo no decida dormir, ya no... Amor, ¿qué le pasó a la niña? Sí. ¿Por qué la niña optó por no dormirse? Yo he tenido mucho miedo a la muerte. ¿Miedo a la muerte? Sí. A ver, mi cabo, ¿qué más? Yo ahora siento que la gente, los hombres, como tú, en una mala experiencia con este señor, que los hombres se arreman a mí, es para ver que sacan de mí. Entonces, ahí sí es un problema, porque ahora me siento todavía... ¿Utilizada? Utilizada. Y eso me han utilizado mucho, tanto mi familia como la gente de la calle. Utilizada por mi familia. Y yo una vez sentía... A mí me dijo una persona que me sacó como de onda. Me dice, tú necesitas tanto cariño. Y yo dije, es la verdad. Yo siento como que yo ando en una búsqueda de amor impresionante. Y yo en ese momento entendí que es en mí que lo tengo que buscar. O sea, el problema es que no tengo esa concentración para empezar a buscar bien en mí. Yo iba ayudándome. Porque he buscado muchas ayudas, muchas, muchas ayudas. Porque yo estuve tirando una cama, le digo, por el cuatro años. A mí se me bajaron todas las hormonas, a mí se me bajó todo, todo, todo. Yo iba en el médico en la semana dos o tres veces y no me encontraba nada. Nada, 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 nada. Porque también cuando yo vine a la vez, también me encuentro algo que no era natural. Y me ha tocado luchar mucho por eso también. ¿Y tu familia viven aquí en Medina? Sí, sí. ¿Qué pasa? Unas viven por... Si se quita la terminar, dos. Y personas dos que una también me hace. Yo no me puedo hablar con ella ni las puedo ver. Así es decir, yo me puedo... ¿Mala relación? Sí, con la familia. ¿Con quiénes? Todas, doctor. Nada más saco a dos sobrinos que... Dos, tres sobrinos están conmigo, que son los únicos que yo ve. Donde estoy de paralelo. Yo no tengo hermano ni hermanas. Solo una hermana es la única que yo puedo sacar. Pero así, cosas que me han hecho horribles. Entonces, una hermana mía manda a mí a robar. Robarme de frente. Bueno, me mandó a robar que casi me matan el niño, en mi niño mayor. ¿Cómo llamas hermana? Sí. Y después no estuvo con eso, sino que me robó unas alajas que me habían dejado empeñadas. Porque yo le pedí una plata a una amiga de ellas y se las robó. Ah, qué lindo. Te perdí la plata. O sea, pero me han hecho cosas horribles, horribles. Entonces, yo a veces me he sentido muy frustrada. Y yo ya no... Entonces, tengo problemas con mis hijos, como los naturales, que me imagino que naturales que tienen con los hijos adolescentes y ya mayores que están buscando una entidad. Y yo soy muy jodida con ellos. Como mamá he sido muy rígida, porque me ha tocado crearlos solos, sola. A cuatro, entonces he sido rígida. Entonces, claro, a mí ellos tengo problemas con ellos. Y yo ya me siento fraudada. Yo digo lo mismo. Y pronto los muchachos no tengan toda esa misma culpa. Entonces, yo ya no estoy como creyendo en nadie. Yo a todo el mundo le digo que la gente cree que yo creo. Pero yo no estoy creyendo. Yo me puedo ver muy modosita, muy sí, yo creo. Porque no, yo no estoy creyendo. Por dentro, eso es mentira. Yo me estoy mintiendo a mí misma. Entonces, he sido como este año. Dije, ah, listo, entonces voy a pensar en mí. Estoy pensando más, un poquito más en mí. Pero no a bien, sino a mal. Ah, listo, salgo. Entonces, no me siento como en esa... No me siento bien como lo estoy haciendo. Yo estoy una pareja, pero una pareja linda para mí. No empezar a salir con el uno y con el otro para como buscando a ver qué encuentro. Entonces, cada vez me decisiono nada. No. Yo quiero saber esperar. Que lo que me venga, me venga bien. Entonces, estoy como en esa búsqueda de buscar una pareja, de no sentirme tan sola, de empezar a confiarme a una persona. No, estoy muy guapo, estoy muy valiente. No, a mí me pasaba de todo, de todo, de todo, de todo, empezando por mi familia. Yo creo que el año más grande me da que mi familia. ¿Y dónde te creaste? En Caucasia, una parte y otra parte aquí en Medellín. ¿En qué parte? En Caucasia. ¿Y en Medellín? Aquí unos días, pues, unos días como por el lado de Medellín, y todo el tiempo en Vigano. Yo me hice solita. Sola y me ha ido muy bien. Y a todos los ayude. Y a todos los termine de viento. Ninguno me quiere porque yo no sé qué acabo de llenar, porque ellos querían. Tengo otra hermana que llama Carmen, que me ha hecho la brujería que usted quiera, que para que yo le dé plata. No, yo le he ayudado, doctor, pero le he ayudado con de todo. ¿Me ha hecho brujería? Con de todo y de todo. Ahora que yo le dé plata. Entonces, ¿sí le funcionó la brujería? Yo pienso que un temprito así como que le funcionó, y si no le funcionó, pues, le funcionó. Yo, no ella misma, pero, al menos, yo le ayudaba mucho, pero sí, yo soy muy noble para ayudar. A mí no me gustaría subir la gente a usted. A mí no me gustaría subir la gente. Que ella logró como meterse en eso. Me puso un niño en contra mía. Ella de esa me puso un niño en contra mía. Yo, ¿el de en qué año está en contra mía? Mi hijo. ¿Cómo se llama? Kevin. Kevin. Sí, es uno de los del corazón, pero me ha dado, doctor, duro lo que usted quiera. Claro que tiene un problema de, tiene, él es bipolar. Pero esta última vez que yo vine, yo estoy aquí de paseo, le traje el rectángulo, fui y lo busqué. Y, pero es que yo sé que esa amor dura muy poquito. Como a los 20, no es que ni 20 días, a los 15 días ya, pero, pero, a nada de, 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 me he pegado. Y me trató muy feo, muy feo, muy feo. Por mi hermana Carmen. Listo. Doctor, yo tengo un tiempo, porque yo me levantaba y decía a Dios mío, hoy qué malo me van a llamar a decir. Hoy qué malo me va a aparecer. Era así, una razón. Yo he venido limpiando como mi, mi vida, mi aura, mi, mi espíritu. Hace por ahí tres años para acá, lo que hace es que lo busque a usted. Encontré a otro señor que me ayudó en, porque yo hice una limpieza en mi casa con cuencos. Y ahí encontraron algo muy feo y me han ayudado. O sea, pues, yo hace por ahí tres años para acá vengo como saliendo de toda esa racha tan increíble, tan increíble. Era de día o de noche. De día. Es de día. ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Me repites? Yo recuerdo cuando mi papá me veía desorganizada. ¿Mi papá? Me veía desorganizada. ¿Me veía desorganizada? Le decía a mi mamá que me organizara. Le decía a mi mamá que me organizara. Yo sé que ya le dolía que le daba rabia. Yo siempre sentí que nunca me quiso. ¿Siempre sentí que nunca me quiso? Siempre sentí rechazo de ella. ¿Siempre sentí rechazo de ella? Una vez me compran el interior y a todas, al menos a mí. Mi hermano dijo que si me compraban a mí, tenían que comprarme negros para que me secara las nalgas, porque tenía muchas. Y yo sentía apoyo nada más de mi papá. Cuando llegaba la noche a mí me dejaba mucho miedo. Tenía mucho miedo de dormirme. Me preguntaba a mi papá por qué. Me preguntaba que me da miedo de dormirme, porque sentía que porque la gente se iba muriendo. Y él me explicaba que todos nos íbamos a morir. Y yo siempre estuve miedo a la muerte. ¿Y qué tiene de malo la muerte? No sé, siempre, desde niña, desde 4 o 5 años, he tenido mucho miedo a morir. Pues vamos a averiguarlo. Y aquí le preguntamos a tu papá, ¿por qué no ha muerto? Imagina que tienes una enfermedad muy rara. Tu cuerpo se está muriendo lentamente por partes. Una mañana, tu brazo derecho amaneció seco, tieso, rígido, la piel pegada al hueso como piel de momia egipcia. Yo pregunto, ¿se murió Estela? Observa bien si Estela se murió. ¿Tiene el brazo seco, tieso, rígido? No. No, no se murió. Ahora la conocen como la mujer del brazo tieso. Pero ella no se ha muerto. La enfermedad sigue avanzando, avanzando, caminando, 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 y llegó al brazo izquierdo. Un día amaneció seco, tieso, rígido. Pregunto, ¿se murió Estela? No. No, ahora la conocen como la mujer de los dos brazos tiesos, pero ya no se ha muerto. La enfermedad sigue avanzando, avanzando, caminando, 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 y llegó a las dos piernas. Y un día amanecieron secas, tiesas. ¿Se murió Estela? No. No. Mira qué inteligente. Te estás dando cuenta de que el cuerpo de Estela se muere, pero Estela no. La enfermedad siguió caminando, 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 y un día llegó a un riñón y a un pulmón. Se secaron. ¿Se murió Estela? No. No, ahora la conocen como la del pulmón seco. Pero ya no se ha muerto. La enfermedad sigue avanzando, avanzando, caminando, 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 y un día todo el cuerpo se secó. ¿Se murió Estela? No. No, no. Mira qué inteligente lo que acabas de decir. Pues igual ocurrió con tu papá. Un día el médico dijo, este señor estiró la pata, ya está tieso. ¿El cuerpo? Tu papá no. Y hoy se podrá comunicar contigo telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente a través de tu mente. No va a hablar en tus oídos. Se expresará en tu mente, en tus pensamientos. Salúdalo. La papá. ¿Y todo lo que hables con él, repítelo para que te quede el recuerdo en la grabación? Yo lo extraño mucho. Lo que él te diga, también repítelo. Él me dice que me está cuidando. Te estoy cuidando. Me hace mucha falta. Y yo creo que me... Yo amé mucho a Jungo por ti, porque yo te veía en él. ¿Qué pasa que yo busco en los nombres de mi papá? Todo lo que tu papá diga, repítelo. Lo que él responda. ¿Qué te parece, papi? Me dice que no se da a Puerto. No me quita, ¿verdad? Pregúntale qué consejo te quiere dar. Papi, por favor, dame un consejo. Tú no me sabía los consejos que le dabas. No está. Él no va a hablar en tus oídos. Se expresará en tu pensamiento, en tu mente. Pero no me viene en nada. Pregúntale que si él está ahí. Papi, no se voy. Ahora volvemos a intentar la comunicación otra vez. Vamos a otro momento en el que haya estado triste. Contaré hasta cinco. Uno. Profunda. Otra. Dos. Más. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué edad tenías en ese momento? Otras, cuatro años. Entonces no te tocó. Qué pena, pero no te tocó. Si ese señor te hubiera tocado, ya tú estás muy grande y te hubieras defendido. Tocó a la niña. Y vamos a mirar si esa niña existe. ¿Este cabello es el de la niña? No. No. ¿Estas uñotas son las de la niña? No. ¿Esas muelotas que hay en tu bocota son las de la niña? No. ¿Este esqueletón grande es el de la niña? No. Es que a mí no me dolió que me haya tocado. Es que no te tocó. Me dolió porque mi mamá no me pegó a mí. Vea, usted me hizo acordar del gato que teníamos en la casa cuando yo era niña. Dormía detrás de la puerta de la entrada de la casa. Y mi papá llegaba malgada, borracho. Y al abrir la puerta, como eso estaba oscuro, le pisaba la cola al gato. El pobre animalito lanzaba un maullido de dolor profundo y me despertaba. Y yo enojado porque el gato me despertó, le tiraba un zapatazo al gato. Pregunta, yo hacía bien en tirarle el zapatazo al gato. Pobrecito el animalito, era mi papá que le estaba pisando la cola. Pues bien, aquí está ocurriendo algo parecido. Tu mamá le está tirando el zapato al gato. ¿A quién? A la niña. Es el mismo caso del gato. Yo pregunto, ¿tu mamá está haciendo bien? No, está haciendo mal. Por ignorancia, igual que yo. ¿La perdonemos por tirar el zapato al gato? Quiero perdonarla. Perdonémosla por tirarle el zapato al gato. Perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Perdonémosla. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo feliz, agradable, positivo. O una muñeca que tuviste, o cuando conociste el mar, o cuando estabas de niña subida a un árbol. No, cuando ella me dijo que yo era muy buena mamá. Ah, bueno, pues coloca eso. Cuando ella te dijo, yo estoy de acuerdo con ella. Imagínate, una mamá de útero y una mamá del corazón. Súper. Mejor dicho, toda una mamazota. Entonces, colóquese orgullo de mamazota ahí en ese corazón. Ahora mamazota, busca profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuánto le compró la ropa interior a todos y menos a mí? ¿Quién la compró? Mi mamá y mi hermano. Quiero hablar con tu mamá. Uno, dos, tres, cambian. Ismenia, ¿es cierto lo que me está diciendo tu hija? ¿Que tú le compraste ropa interior a todos menos a ella? Sí. ¿Por qué lo hiciste? No sé si era... ¿No te alcanzó el dinero? ¿Tu hija tenía ropa interior? No. ¿Tu hija se veía muy linda así sin ropa interior? No veía la necesidad. ¿No viste la necesidad? Ah, bueno, es cuestión de opinión. Pero como la niña se sintió mal por eso, porque a los otros sí les compraste, y a ella no, ¿tú quieres que la niña te perdone? Sí. Entonces háblale que ella te esté escuchando, pídele perdón. No, no, no. Yo sí te quiero. Por ti mucho. ¿Lo quieres demostrar abrazándola? ¿Te ayudo? Sí. Anda, abraza a tu hija. Abraza esa zumbambica. Gracias. 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 Pasión, mamá. Ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón, en esa mente Ve profunda a otro momento ¿Qué te afecta? La noche Vamos a buscar el origen Del temor a dormir Observemos, encontremos, qué le sucedió a la niña Se lo recuerdo cuando me daba miedo y llamaba a mi papá Me daba miedo y llamaba a mi papá Como a las doce de la noche a una, ya no podía dormir Doce de la noche a una Vamos a entrar en la mente de la niña A ver qué es lo que le está causando el miedo Entra profunda en la mente de la niña Y encuentra qué le está causando el miedo a la niña Al pensar qué pasaba cuando no se moría Cuando era el miedo a la noche, era el miedo a eso Ok, entonces vamos a mirar ¿A quién le preguntamos qué es la muerte? ¿A tu papá? A mi papá Salúdalo y pregúntale Dile que te explique qué es la muerte Ahora papi Papi, ¿qué es la muerte? ¿Tú ya estás allá? ¿Cómo te sientes? Dice que bien Dice que bien Te dio miedo papi No Usted me va a esperar allá un montón Me dice que sí Claro Él simplemente se fue primero que tú Lo que cambia es el orden Eso es morir Que la primera persona que quiero es a ti Yo me acuerdo las cosas aquí para que Yo no me esté preocupada para poder partir el día que tenga que hacer Tener listo el equipaje, claro Porque ahora me da mucho miedo por el niño pequeño Él va a crecer, todos los niños pequeños crecen Ayúdame papi Yo he querido mi fe en ti, siempre he confiado en ti ¿En vos confío? Aconseja Me voy a tranquilizar Tranquilízate Un día a la vez, sí Voy a vivir un día a la vez El año tiene 365 días Parecen muchos Pero solo podemos vivir uno ¿Cuál? Hoy Tú vas a estar conmigo Voy a saber que estás a mi lado papi Te quiero mucho Mucho Sí, no te querías mucho Mucho Gracias por siempre que estás a mi lado Ahora que sabes que tu papá te apoya, te ayuda, te acompaña No necesitas ese temor a la muerte Claro está que lo puedes conservar seis meses más si quieres O la otra opción Esperar Cuarenta y tres años al gordo O la tercera Retirarlo de una vez De una vez Sí, que vamos a esperar a un gordo que ni siquiera vas a conocer Retirémoslo de una vez Me dice si lo barro con escoba o lo saco cantando Es como quiera, pues sáquelo todo Entonces barrámoslo con escoba que queda mejor Miedos que se van Bellos miedos viajeros Miedos que se van Miedos que barremos Miedos que se van Miedos que se fueron Tan, tan Ahora que vamos a colocar en ese espacio donde estaba el miedo Qué bien Entonces coloca seguridad ¿Qué más quieres poner? Berraquera para salir adelante Berraquera para salir adelante o atrás Lo importante es salir Sí Hay carros que salen reversando, ¿no? Sí, no vean Eso es Lo importante es salir Entonces berraquera para salir Por los lados, por detrás o por delante, pero salir Sí Ahora con toda esa berraquera Con todo ese empuje Con toda esa energía Con toda esa seguridad Busca profunda Algo más Que te afecte El no ser querida El no ser querida Y eso que importa Vamos a hablar de personajes que no fueron queridos Jesús fue querido Entonces por qué lo crucificaron Y mira lo que hizo Nelson Mandela Ese negrito Que tenían preso en África En Sudáfrica ¿Fue querido? No Sí fue querido Entonces para qué lo tuvieron casi 30 años a la cárcel Y mira, salió a la cárcel Y fue uno de los mejores presidentes de Sudáfrica Y dividió la historia de África en dos Antes de Mandela y después de Mandela Gandhi El libertador de la India ¿Fue querido? Entonces por qué lo asesinaron Y lo asesinó un indio Un paisano En el año 1948 Simón Bolívar El libertador De la Gran Colombia ¿Fue querido? No Y si fue querido entonces Porque tuvo que ir a refugiarse Y morir En la casa de un español En Santa Marta Cuando él Se pasó mucha parte de su vida Expulsando a los españoles De América Y sus paisanos A los que él liberó Le dieron la espalda Y tuvo que ir a agonizar y morir En la Quinta de San Pedro Alejandrino Propiado en español Y te podría hacer una lista muy larga Porque es que el ser querido No es lo que determina el éxito Yo pregunto ¿Las rosas son queridas? Es correcto Entonces por qué el jardinero las corta ¿Te das cuenta? Que por donde uno mire Va a encontrar casos Donde hablan De que Uno puede sobresalir Triunfar Sin necesidad De los otros Si los otros ayudan bien Pero si no ayudan También podemos triunfar Te voy a explicar Que es la flor del otro Es una flor Originaria de países de oriente China, Japón Crece en los pantanos En las lagunas En los estanques Sus raíces Se hunden allá profundo En el lodo En el pantano Sus hojas Flotan En la superficie del líquido Son unas hojas grandes Verdes Arredondeadas Y en medio de esas hojas Brota un hermoso tallo Hacia lo alto Hacia arriba Y en el extremo del tallo Una flor hermosa Diáfana Pura La flor del otro Tú puedes ser como esa flor del otro Aunque tus raíces Están allá en el lodo familiar En el pantano En el fango Como pudiste Lograste flotar en la superficie Y no ahundirte No ahogarte Salir adelante Ir a otro país Y en medio de esos triunfos Brotó Una hermosa mamá Con cuatro hijos Dos del corazón Dos del útero Una mamá Que ha sido ejemplo de corazón Que ha ayudado Que ha apoyado Como la flor del otro Entonces pregunta Te vas a poner a sufrir Porque otros no te quieren Si así fuera Entonces la rosa Tendría que sufrir Porque el jardinero la corta Si así fuera Nelson Mandela Tendría que sufrir Porque casi nadie lo quiso Si así fuera Jesús tendría que sufrir Porque casi nadie lo quiso Y lo crucificaron Si así fuera Gandhi tendría que sufrir Desengañado De que un paisano Un indio Lo haya asesinado Después de que Le dio la libertad A su patria ¿Te das cuenta? Conclusión Retiramos el sufrimiento Lo quiere guardar Seis veces más Y una vez Lo sacamos cantando Con la escoba Con todo Con todo Bien Entonces Sufrimientos que se van Sufrimientos que se van Sufrimientos que se van Queremos que ya no importa Que me quieran Que se van 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 Que se fueron Tan tan Ahora si Vamos a colocar en el espacio Que quedo libre El amor que yo me tengo que dar A mi misma Exacto Amor a mi misma Coloca bastante Y bien grande Amor a mi misma Bien grande Como una flor de loto gigante ¿Cómo quedó? Muy bien puesto Súper espectacular Mira que belleza Entonces ahora con eso tan lindo En tu corazón Y en tu mente Ve profunda A otro momento Que te afecta Me afecta Enfrentarme A las cosas Que tengo que hacer Vamos a mirar En que momento De tu vida Se originó ese temor Tu supraconciencia Tu mente profunda Tiene la respuesta Contaré hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo pienso que siempre Me da mucho miedo Enfrentarme a mi mamá Cuando yo hacía algo malo Enfrentarme a mi mamá Cuando ella consideraba Que la niña hizo algo malo Cuando ella consideraba Porque una cosa Es lo que hace un niño En su inocencia Y otra cosa Es lo que piensa Una mamá ignorante Que no sabe nada De psicología infantil Aplicada en la infancia Son dos cosas diferentes Si a mí me da mucho miedo Daba Daba porque ya su mamá No está aquí Daba porque ya usted Está grande Y se defiende Entonces Acuérdese lo que Doña Rita Le enseñó en la escuela Que los verbos Tienen tres tiempos Futuro Presente Y pasado Pluscuamperfecto Infinitivo Del gerundio Daba miedo Era Fue Si yo no niego Que a la niña Le daba miedo A la niña Pues que usted es la niña No usted ya no es una niña Usted es una adulta Una excelente mamá Una joven con berraquera O no Eso es Entonces Ese miedo que tenía la niña ¿Lo retiramos? Si Retirémoslo ¿Con la escoba o cantando? Con todos Con todos los fierros Miedo que se va Miedo que se va Miedo que barremos Miedo que barremos Miedo que se va Miedo que barremos Miedo que barremos Miedo que se fue Tanta Que ama colocar en el espacio Donde estaba ese miedo A enfrentar Seguridad Entonces coloca seguridad Y visualiza en tu pantalla mental Que estás enfrentando ahora sí Las situaciones Imagínalo Proyéctalo en tu pantalla mental Diversos enfrentamientos Defensa De tus ideas Defensa de tus derechos Visualízalo Proyéctalo en la pantalla mental Para estar en el espacio No 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 Gracias. ¿Cómo vas? ¿Súper espectacular, de maravilla? Porque me da esta ansiedad. Pues vamos a mirar cuál es la causa, el origen de esa ansiedad. Me da por comer y comer. ¿Daba? Me daba por comer y cuando iba a viajar me descompongo, me descomponía, me descomponía y me daba ganas de ir al baño, me desesperaba muy feo. Bueno, lo de ir al baño es algo natural, a todos nos dan ganas. No, pero me daban ganas de miedo, de ansiedad. Ahora, vamos a mirar cuál era la causa, tu sopra conciencia, tu mente profunda tiene la respuesta y se la vamos a preguntar. Voy a contar de unas cinco. Uno, dos, el origen de la ansiedad, tres, la causa, cuatro, cinco. No sé si me envuelve con el miedo. Entonces vamos a volver a mirar cuál era la causa del miedo. Uno, el origen del miedo, dos, tres, cuatro, cinco. La muerte. La muerte. Ok. Entonces vamos a ir a una vida pasada tuya en la que hayas muerto. Así de simple. Una vida en la que tú hayas sido hombre, hayas sido mujer o extraterrestre. En otro planeta, en otra región del cosmos. Dos, voy a contar de una cinco y la encuentras. Uno, profunda. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Puedes ir a una época muy lejana. Dos, hombre, mujer o extraterrestre. Tres, encuentra la cuatro. Otro, otro lugar, otra época, cinco. Yo pienso que fui hombre. Fui hombre. Y fui malo. Y fui malo. Y tuve una muerte fea. Fui malo con las mujeres. Fui malo con las mujeres. Es algo muy feo. Tenía muchas muertes. Tenía muchas muertes. Mataste gente. Sí. ¿Puedes ver cómo te llamabas? Nevardo. ¿Y qué año era en ese momento, Nevardo? 140. ¿Y en qué país vivías? No sé. ¿Te arrepientes de todo eso malo que hiciste? Sí. Entonces arrepéntete. Por la muerte me feas. ¿Cómo fue la muerte, Nevardo? Me acribillaron. Me acribillaron. Ahora que entiendes que lo que acribillaron fue un cuerpo, un estuche, temporal. Ahora que entiendes que tú eres espíritu que va en evolución, aprendiendo a no robar, a no matar, a no violar, no mentir, no manipular, no dejarte manipular, practicar la justicia, la caridad, la compasión. Retiramos. ¿Retiramos ese temor que tenías a la muerte en la vida actual de Estela? Retirémoslo. Ya entiendes de dónde venía. Retirémoslo, 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 retirémoslo fuera. Y ahora entiendes entonces por qué en la vida de Estela estás de alguna manera reparando esos daños que hiciste. Veo que Estela ha adoptado dos hijos del corazón. Eso en cierta forma es devolver la vida que quitaste. Estás reparando el daño. Ahora observa, Nevardo, si entre las personas que allá afectaste, está alguna de las hermanas de Estela, o hermanos. Carmen, la hermana actual con la que tienes mala relación, ya entiendes que en esa vida tú le causaste daño. Ahora que ya lo entiendes, la perdonas como Estela, entonces perdónala y acéptala. Perdónala, 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 perdónala. ¿A quién más quieres perdonar? A Orlando. Perdonemos a Orlando también. ¿A quién más? Hacemos un perdón global de una vez, a todos. Perdonemos a todos sus zumbambicos. Ahora todo ese espacio que acaba de quedar libre, llénalo con cosas lindas, bonitas. Si quieres, le regalo una foto mía hermosa en la que estoy vestido con el traje de ballet, zapatillas de punta, faldita blanca y pose artística. ¿O le regalo una en la que estoy en la playa disfrazada de sirena? De mis hijos. Entonces coloca la foto de tus hijos. Ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, busca profunda si hay más motivos para el miedo o la ansiedad. Nada más que mis hijos se me pierdan. Temor a que mis hijos se pierdan. No sabemos en su karma, en su proceso evolutivo, de ley de causa y efecto, por qué peripecias tengan que pasar. No lo sabemos. Hay que entender que nosotros también estamos elaborando el desapego. Supongamos que ganes algo con ese temor y que puedas cambiar en algo el destino. Hagámosle, yo le ayudo. Nos llenamos los dos de miedo, lo que llaman premiedo, preocupación. A ver si logramos cambiar alguna cosa. Tengo un pánico, tengo un miedo. Bastante, bastante. Hágalo usted también. A ver si logramos cambiar algo. Nada, nada en absoluto. Nos podemos juntar 20 personas con el miedo y no cambiamos un segundo del universo. Pero es que yo tengo miedo a que yo a veces soy muy dura. Ah, no, eso sí. Entonces no es miedo a que yo soy muy dura. Es que estoy reconociendo que a veces soy dura. Pero estoy repitiendo la historia de mi mamá. Bueno, pero afortunadamente estás en la mitad de tu vida y todavía puedes cambiar. El abuelo decía, si sigues pensando y actuando como hasta ahora, el resultado será igual. Y que no quiero ser... Ah, bueno, entonces cambiemos. Proyecta en tu pantalla mental qué quieres cambiar a partir de hoy. Quiero que... ser más... más condescendiente, comisivo. Entonces coloca más condescendencia. Sí. Más cariño. Y más sabiduría para criarlos. Más sabiduría para criarlos. ¿Qué más quieres colocar? Y mucho amor incondicional. Mucho amor incondicional. ¿Listo? Sí. Entonces aquella ansiedad que tenías por eso ya no la necesitas. ¿La puedes guardar seis meses más? Esperar cuarenta y... ¿Tres años al gordo o la retiramos? No. ¿La retiramos? ¿Cantando o con la escoba? Con la escoba. Y cantando todo. Eso. Con todos los fierros. Ansiedades que se van, ansiedades que barremos, ansiedades que se van, ansiedades que barremos, ansiedades que se van, ansiedades que barrimos. Tan, tan. ¿Qué me va a colocar en el espacio que acaba de quedar libre? Amor y sutileza para educar a mis niñas. Amor y sutileza para educar a mis niñas. No, eso quedó espectacular. Mira qué belleza. Yo soy muy fuerte con los hombres por miedo a que me utilicen. Soy fuerte con los hombres por miedo a que me utilicen. ¿Y qué quiere hacer? ¿Seguir conservando esa fortaleza? Por ejemplo, una escala de 1 a 10. ¿En cuánto tienes esa fortaleza en este momento? ¿En 8 o 9? No es fortaleza. Es como un bloqueo. ¿El bloqueo? Como un demostrar que soy fuerte, pero yo no soy fuerte. ¿Cómo que no es fuerte? Si hasta ahora yo veo que está demostrado ser fuerte. Mi corazón es débil ante la pareja, pero yo trato de demostrar que soy muy fuerte y como me ha tocado hacer el rol de papá, demuestro mucho esa fortaleza y entonces eso nos asusta. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Quieres cambiar eso? Yo quiero ser una mujer no sumisa, pero sutil, tierna, que un hombre se pueda enamorar de ella. Ok, entonces coloca en tu pantalla mental la imagen de esa mujer tierna y fuerte, sutil. Colócalo en tu pantalla mental, en tu corazón. Cuando esté lista, me dices. La nueva estela. Es que a veces me creí mucho lo de papá y mamá. Y quiero sacar un poquito de ese de papá, porque ya quiero ser mamá solamente. Entonces sacamos un poquito de papá. ¿Lo barremos o cantando? Barrido. Entonces barremos ese papá un poquito. Barramos ese papá. Listo, observa si quedó bien o no vuelvo a pasarles con otra vez. Entonces ahora sí pasa la trapeadora del amor con el brillo de la alegría y el aroma de la felicidad, que eso quede bien bonito. ¿Cómo quedó? Súper. Entonces ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, busca profunda, ¿qué más te afecta? ¿Por qué me enfermo tan fácilmente? Cuando estoy nerviosa, me enfermaba mucho. Yo por estar muy aliviada y apenas me estresaba. Eso. Me estresaba, me enfermaba. Ajá, perfecto. Estresaba, enfermaba. Ahí mismo, ya no. Eso se me caía el cabello, se me dañaban las uñas. Por el viaje ya tengo esta uña quebrada. Entonces ya no quiero eso. Yo quiero tener una vida aliviada. Quiero disfrutar mis hijos y disfrutar mi vida. No la disfrutaba. Eso, disfrutaba. Quiero aprender a disfrutar mis cosas lindas que Dios me ha dado. Entonces coloca todo eso en tu pantalla mental y organizalo como quieres. Quiero disfrutar sin hacerle daño a nadie, pero viviendo feliz. Quiero volver a ser una mujer feliz. Yo era feliz. Ah, bueno. Recupera, retorna esa felicidad. Visualiza a Estela en un espejo sonriente, feliz. Y observa cuál de esas sonrisas te gusta más. Ensáyalas en el espejo. Espontánea, una sonrisa espontánea. Ensaya, a ver cómo te parece. Una sonrisa espontánea. Que cheque mi pareja y me da mucha alegría. Listo, vamos a ver. Vamos a hacer un ensayo. Una proyección futura con esa sonrisa. ¿Ya la escogiste? Ok, entonces proyectémonos al futuro. ¿Cuántos años quieres? ¿Diez, veinte? Nos queda en medio. No, porque no vamos a proyectar al momento de la muerte, porque él te va a dar cuarenta y tres. Pero no nos proyectemos allá, proyectémonos un poquito a ver cómo te va con esa sonrisa. Desde ya. Quiero empezar a sonrír desde ya. Ok, entonces proyectate pues un año. Al momento en el que tienes cincuenta y cuatro años. Sí. Vale, hágale pues. Entonces cincuenta y cuatro años con esa sonrisa. Y observemos cómo te fue. Listo. Ahí nos adelantamos seis añitos. De cuarenta y ocho a cincuenta y cuatro. ¿Cómo vas? Bien. Súper. Entonces veamos esa sonrisa allá permanente. Sí. Pues colócala permanente. Asegúrala. Asegúrala, asegúrala permanente. Ahora busquen lo profundo de tus emociones, recuerdos. A ver qué más quieres cambiar o retirar. Mi salud, lo único que quería es cambiar. No, pero la salud si no depende de nosotros. Eso depende de muchos factores. No, por eso te decía, con el estrés y con todo. Ah, no, el estrés. ¿Para qué? Ya se pasó. Eso. Y no sé qué le hubieron de bonito a ese número. Tres. Y tú, Margarita, es tres. Y tú, Oscar, es tres. El solo pronunciar ese tres suena como pronunciar una orden alemana. Tres. Como un cabo del ejército. Tres. A ver, tres acá. Al suelo los tres. Brinquen los tres. Corran los tres. No, eso suena como una orden militar. Retiramos ese estrés. Sí. Retiramos ese estrés. Barriendo, cantando. Barriendo y cantando. Estreses que se van, estreses que se van, estreses que se van, estreses que se fueron. Tan, tan. ¿Qué van a colocar donde estabas ese estrés? Tranquilidad. Eso, tranquilidad. Ahora con la tranquilidad, busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Es yo que tengo que tener con mi familia. A su familia la podemos cambiar. Me viene a la memoria el epitafio en la tumba de alguien que dicen que fue monje. Decía más o menos así. Cuando era joven, me sentía lleno de energía y creía que podía cambiar el mundo. Lo intenté, pero no lo logré. Ya de adulto, pensé que podía cambiar a mi país. Me metí a la política. Me dejé influir por la corrupción tan común en la política. Y no logré cambiar nada. Ya he entrado en años. Intenté, por lo menos, cambiar a mi familia. No me gustaba. Hice todo lo posible y no logré cambiar a ninguna. Y ahora, a punto de morir, me doy cuenta de que si primero hubiera cambiado yo, con mi ejemplo, alguno hubiera cambiado a mi familia. Y hubiera contribuido, de cierto modo, a cambiar a mi país. Pero no. Ya es tarde. Voy a morir. Entonces no intentes cambiar a tu familia. Esperemos que con tu ejemplo, alguno cambie. Quiero, entonces quiero aprender a no sentir tanto dolor de lo que ellos hacen y de las... Porque es que ellos me... Me da mucha tristeza verlos sufrir. Con sus necesidades. Pero no me pude arrimar a ayudarle a uno, porque entonces tengo que ayudarle a todos. Y tengo que agarrar con todos. Mira, alguien decía, muchos limoneros juntos pierden la limona. Y esos son todos, y no son limoneros de una vez. Si usted lo carga una vez, tiene que seguir buscando. Ok. En este caso, pidámosle más bien la opinión a tu papá. Pregúntale qué opina. ¿Qué debo hacer con ellos? Porque ellos me lleven mucho. ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Qué debo hacer con ellos? Porque ellos me lleven mucho. Tú me dices que me aleje. Bueno, ahí tienes ya el consejo. Ya tu corazón te ayuda a decidir qué haces. Te puedes alejar y ocasionalmente ayudar a uno, ayudar a otro. Al que maneras ya tenga. No me hice que me aleje. Ok. Es como cuando uno tiene gripa, y está donde otros que tienen gripa, ¿qué tiene que hacer? Alejarse primero que todo. Porque yo era diferente. Y una vez que ya se alivie, ya determina si puede ayudar a otros para que también salgan de la gripa. Pero lo primero que hay que hacer es alejarse. Porque si permanece ahí, sigue enfermo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Dile a tu papá que te lo ayude a retirar. Que pida permiso. ¿Papá, qué permiso? Retígame este oro. Y aplicas el bálsamo mágico sanador. Y aplicas el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo maravilloso. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me da mucho miedo que yo sueño mucho con las cosas que hablo o que van a pasar. Se llaman sueños premonitorios. Si ese es un don que te dieron, es para ayudar de alguna manera, pero en ningún momento infundir miedo a nadie. En ningún momento decir, vea, es que yo soñé que usted se va a morir, es que yo soñé que usted se va a enfermar, es que yo soñé que... No, nada de eso. Él busca la manera, si está en tus manos, ayudar a algo. Ayudar. Pero no prevenir, no asustar. Yo no lo digo. ¿Ah? Yo no lo digo porque no me gusta. Ah, bueno. Entonces sigue con ese don. Tus maestros espirituales ya determinarán qué hacer. ¿Vale? ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? ¿Lista entonces para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar esa nueva actitud positiva de vida? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que te gusta. Ese jardín con flores. Verde al fondo. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche te acuestes, ahora sí dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. Uno, comienzas poco a poco a regresar, te sientes ligera, te sientes liviana como una pluma sevillana. Dos, sigue regresando, te sientes lleno de amor. Tres, olvida lo que tengas que olvidar. Cuatro, preparada que vas a despertar muy feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. Más feliz que una lombriz. Preparada, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Dos, dos, pesados. ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad, mis suegritos están pesados, como si hubiera llorado mucho. ¿Te sientes tranquila? Sí. Entonces, le hago una pregunta a todas las lombrices tranquilas. ¿Permite compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces ahora sí, voy a dar mis datos. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 Gracias.